¡Familia! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Javi Crasos y para mí es un gusto darles la bienvenida a esta, a su casa, Asuntos de Familia. El día de hoy vamos a tratar un tema bien controversial, un tema que involucra a la persona a la que le confiamos lo más preciado que tenemos. La figura de la nana o niñera es muy importante dentro de una familia donde ambos pilares, madre y padre, deben ausentarse por trabajo, aunque la reputación de algunas niñeras queda por los suelos al cometer abusos, detrás de una apariencia angelical, gentil y supuestamente entregada a sus labores. Vea esto. En mayo de este año, una mujer descubrió una vergonzosa realidad que involucraba a la niñera de sus hijos. Natalie había organizado un viaje familiar a un famoso parque de diversiones en Estados Unidos y se le ocurrió contemplar a la nana para que pudiera ayudarle a cuidar a sus hijos. Semanas después de las vacaciones soñadas, la madre británica revisó algunas fotos y en una de ellas descubrió que su marido y la niñera tenían un amorío. Lo supo al observar cómo la abusiva trabajadora se recargaba afectuosamente en el hombro de su esposo, mientras él la abrazaba en uno de los carritos de la montaña rusa. Ambos fueron tan cínicos que demostraron sus bajas pasiones, aun cuando Natalie se hallaba en el asiento delantero del juego mecánico. Con el corazón destrozado, decidió evidenciar a los infieles en una red social. Las fotos y videos de la traición se hicieron virales. La pareja terminó por separarse y el esposo infiel se quedó con la nana, con quien tuvo otro hijo. Este caso es uno de los tantos que surgen cuando las niñeras establecen un vínculo mucho más cercano con las parejas de mujeres que les han abierto las puertas de su hogar y brindando toda la confianza para cuidar a sus hijos. ¿Qué tal, eh? Cuando la madre sale a trabajar y deposita toda su confianza en una niñera o nanita para cuidar de sus hijos, es natural que una de sus peores pesadillas sea que la nana se tome atribuciones que no le corresponden. Y peor aún, que robe el amor de su marido y de sus hijos. Nuestro asunto de hoy, corrí a la niñera porque se acostó con mi marido y ahora mis hijos me odian. Para ayudarnos, le damos la bienvenida a nuestras expertas, por supuesto, a Claudia Peña Luz, a nuestra psicóloga. Mi Clau, ¿cómo estás? Mi Gaby, como siempre un gusto estar aquí contigo y a tus órdenes. Gracias, mi Clau, un gusto tenerte aquí. Y por supuesto también Paola Moguel, nuestra abogada, mi Pao. Gracias por invitarme, Gaby, es un placer estar aquí de nuevo contigo. Gracias a ti. Al ratito regreso con ustedes para que nos guíen en este tema. Ay, 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 ay. Familia, una mujer viene a poner en evidencia a una niñera que usurpó su lugar dentro del corazón, no solo de sus hijos, sino que también de su esposo. Vamos a conocer Itze. Ciudad de México. Miguel Hidalgo. La familia es el centro de todo, pero cuando te quedas sin ella, el sabor de la vida es amargo y triste. Nunca imaginé que esto me sucedería. ¡Ay! Itzel. Bienvenida, Itzel. Esta es tu casa. Qué gusto conocer, Itzel. Gracias, Gaby. Siéntate, por favor. Ay, Itzel. Es que nada más de decirlo se me pone la piel chinita, porque pues yo, al igual que tú, pues salgo a trabajar, ¿no? Itzel, cuéntame. Cuéntame lo que ha estado pasando en tu casa, porque hace dos semanas tu vida se convirtió en una pesadilla. Sí, así es, Gaby. Yo venía llegando temprano al trabajo para darle una sorpresa a mi marido y a mis hijos y encontré a mi marido teniendo relaciones. En el sillón, en la sala de mi casa. ¿Y tus hijos dónde estaban? Estaban durmiendo en sus cuartos. Los dos grandes, porque entiendo que el chiquito estaba en la sillita de bebé ahí dormido en la sala. Ahí estaba, él estaba ahí. Me mato. Él estaba ahí. Me mato. Y no tuvieron el cinismo ni la vergüenza, estaban ahí teniendo relaciones. Yo entré, los vi y realmente no supe ni siquiera cómo reaccionar. Yo corrí a mi marido y le dije que no lo quería volver a ver, así como también a la niñera esa, que solamente es una usurpadora. Los corres, tus niños están dormidos, el bebé está, bueno, un niño de tres años, está dormido también ahí en su sillita. ¿Y qué pasa, a lo mejor? Pues después de ese acto tan pésimo, todavía al día siguiente, la niñera tuvo el descaro de ir después de que yo la había echado y fue a reclamarme por su salario. Me dijo que todavía le debía una quincena y que se la tenía que pagar. Y no solamente eso, sino que conforme con eso, me dijo, si quieres yo hago la maleta de tu marido. Ah, Kika, perdón. O sea, digo, ¿sabes qué? Que le vaya y le cobre la quincena a tu marido. Digo, ¿no? ¿Y tú qué hiciste? Pues obviamente yo le grité y le dije, no, aquí en mi casa no tienes tú nada que hacer, te tienes que ir ahorita mismo. Pero obviamente mis niños escucharon eso, mis niños escucharon eso porque estaban ahí y no lo sé, la verdad estoy muy confundida porque desde ese día, desde ese día, la verdad siempre me reclaman, me dicen que me odian, que no me quieren ver. Guau, es que, es que, o sea, ellos vieron que tú corriste a su nanita. Sinceramente, cuando uno tiene que salir a trabajar y uno busca la ayuda de una persona, de una nanita para que esté con tus hijos, incluso uno lo ve bien cuando los niños la quieren tanto porque uno dice, pues entonces ella los está tratando bien porque los niños, los niños no mienten. Entonces, uno de esos pide su limosna, por decirlo de una manera, ¿no? Ay, los niños la adoran, qué bueno, ella los trata bien y esto y lo otro, pero... Pero... Ay, Dios mío. Tú también estabas contenta con ella, precisamente por esto que estoy diciendo, porque era una niña que los trataba bien, los niños estaban felices con ella, ¿cierto? Sí, al principio ella hacía su trabajo increíblemente bien. En la casa, pues era un sol. Yo nunca pensé que fuera a ser la clase de persona que era porque, vaya, o sea, los niños la adoraban, estaban tranquilos. Yo decía, está haciendo excelentemente bien su trabajo. Nunca tuvimos ese problema, aunque hemos tenido más niñeras. Es que la realidad es que tú jamás, o sea, ni por aquí te pasó antes de esto que esta niña se estuviera metiendo ni con tu marido ni estuviera con una agenda oculta. O sea, la verdad es que tú estabas muy contenta con ella. Sí. Entiendo también que tu marido te ha estado buscando. Sí. ¿Sí? Y que tú no has querido contestarle y aparte le prohibiste toda comunicación tanto a él como a ella con tus hijos. Sí, ¿cierto? Sí, así es. Aquí es un tema que hay que conversar porque finalmente él, sea lo que sea su papá, y finalmente yo creo que también legalmente no es correcto y te puedes meter en un problema. Sea la decisión que tú tomes en cuanto a tu relación, a los niños no los puedes involucrar porque finalmente este problema es de ustedes dos. Y yo entiendo que lo menos que quieres tú ahorita es que los niños vean a esta mujer. ¿Tu marido sabes si ella sigue con él o si están juntos? ¿Tienes idea de eso? No, yo no lo sé. O sea, realmente yo me deslindé de eso. A mí no me interesa lo que tenga que ver con mi marido. No es posible que lo hayan hecho estando mi hijo pequeño. O sea, mi hijo pequeño estaba ahí. Y digo, sí, él sí lo presenció. Entonces, ¿qué puede pasar a futuro si siguen así? Ahí estoy completamente de acuerdo contigo porque en cualquier momento de ese niño de tres añitos se puede despertar y no tiene por qué estar viendo eso. Tu hijo de tres años, aparte tengo entendido, que está un poco confundido. Sí. Y que le dice mamá a la niñera. Sí, totalmente. Eso es lo que más a mí me ha dolido porque yo he intentado darle de comer o estar con él y dice, no, es que mi mamá Mariana, mamá Mariana. Y yo estoy totalmente confundida porque yo soy su mamá. Yo soy la que se merece tener ese mérito. Bueno, yo quiero en ese momento conocer a Mauro, tu marido, padre de tus hijos. Entonces, familia, vamos a conocer a Mauro. Un momento de locura que traerá consecuencias inimaginables. Puedes perderlo todo y no hay marcha atrás. Estoy dispuesto a recuperar a mi familia, cueste lo que me cueste. ¡Mauro! ¡Ay, Mauro! ¿No tienes otro nombre? No, 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 no tienes otro nombre. Es que no te quiero decir Mauro. Es que mi hijo es... No, 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 no. Hola, mi amor. No, 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 vamos a respetar. No te me acerques, después de lo que hiciste. Antes de decir quieres recuperar a tu familia, eso lo hubieras pensado antes de... Perdóname. Lo voy a decir así como va, antes de echarte a la nana. Por favor, siéntate. Por favor, siéntate. Mauro, ¿en qué momento, por el amor de Dios, a ti se te ocurrió involucrarte con la nana? ¿En qué momento se te ocurrió estar haciendo lo que estabas haciendo con tu hijo de tres años ahí? Fue desgraciadamente algo tonto, fue algo sin pensar. ¿Tonto? De verdad. Yo creo que fue algo más que tonto. Yo solo quiero que mi mujer me perdone, quiero recuperar a mis hijos. Mis hijos me extrañan, yo sé que me extrañan. Eres un desgraciado y un cínico. ¿Cómo te atreves a pedirme eso después de que estabas ahí con tus hijos presentes teniendo relación con una niña? ¿Era la primera vez que tenías relaciones con ella? Sí, 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 sí. ¿Sí? Nunca más había hecho eso antes, entonces solo quiero que me perdone. De verdad, entre los dos podemos decir que los niños... ¿Cuántas hacen falta para que vuelvas a repetirlo? No, lo siento mucho, pero a mí no me haces tonta, lo siento. Te juro que no va a volver a pasar, te lo juro. Lo siento, lo sabía, lo siento. Es una niña, es una niña. De haber sido al revés, de haber sido al revés, si hubiese sido ella, si hubiese sido tú el que entra y descubre a tu mujer ahí en la sala de tu casa, haciendo ya sabemos qué, y aparte con tu hijo de tres años ahí, con el riesgo de que los otros dos, de ocho y de cinco, también despertaran. ¿Cómo estarías con este momento? ¿Qué habrías hecho? Yo lo sé, pero de verdad no lo volveré a hacer, te lo prometo, perdóname. Es que sabes que no te quedo nada, porque aparte traes una sonrisita que no te puedes borrar de la cara. No. Perdón. No, 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 no. Por favor. Lástima, porque mis hijos van a perder a su única figura paterna, en la que yo creía también como marido. Guárdame esa idea. Ahorita que estemos en corte, voy a platicar otra vez contigo, pero recuerda, una cosa es lo de ustedes dos y otra cosa son los hijos, ¿ok? Familia, aunque parezca un asunto de telenovela, la infidelidad que se da entre el hombre de la casa y la niñera de sus hijos es una realidad, es una realidad. No debemos olvidar que la presencia de la niñera no sustituye el amor de los padres, pero sí es una figura importante, ya que será ella misma quien se encargue de formar un criterio favorable para todos. Con eso me voy a corte y volvemos con más Asuntos de Familia. Vía que ahí estaba su hijo enfrente de él, también le faltó el respeto a su hijo. A su hijo que tiene tres años, es un bebé. No, sí, estaba ahí. En llamadas, los niños me han preguntado por Mariana, entonces no es tanto por Excel, porque Excel... Si yo cachara a mi marido con la niñera, cortaría la relación, no vale la pena pelear por alguien que no me respeta, que no me valora como mujer. A la persona la correría y sí, por Face, por medios del Face donde uno publica muchas cosas, a la señorita pondría la situación que me pasó para que no la contrataran. Se supone que la estoy dejando con una persona de confianza y para que él vaya y se meta con ella, no me parece correcto. Pues si yo encontrara a mi marido con la niñera, una, despido a la niñera y ya no la recomiendo con nadie, y dos, me divorcio de mi marido. Una, porque la niña fue un profesional, y dos, porque mi marido perdió mi confianza y ya no me sentiría bien dejando a mi marido y a mis hijos en un lugar con otra persona. Y pues quemaría a mi marido con todos lados, sería lo poco hombre que es. Sí estoy de acuerdo con eso de que, pues, prescindes de los servicios de la niñera y te divorcias ya de ahí en que marro. La vida solita se encarga. La vida solita se encarga, familia. Ok. Te estaba diciendo yo, Itzel, que aguas. Aguas porque yo sé que ahorita tú estás muy herida, muy enojada, pero los problemas que puedan tener ustedes dos, son de ustedes dos. La falta fue contigo. Sí, o de acuerdo en que, no sé en qué estabas pensando en hacer eso con tu niño de tres años ahí y con el riesgo, como dije, que el de ocho y el de cinco se despertaran. Para traumarlos de por vida. ¿Eh? Por favor. Pero la realidad es que él es su papá. Y el que él te haya faltado el respeto a ti, haya faltado su relación, no significa que sea un mal padre. Eso tendríamos que verlo. ¿O si es un mal padre? No, sí, Gaby, pues él sabía que ahí estaba su hijo enfrente de él, también le faltó el respeto a su hijo. No, no estaba enfrente de mí. A su hijo que tiene tres años, es un bebé, es un chiquito. No, sí estaba ahí. No, no estaba enfrente, pero estaba ahí. Sé que no lo justifica, pero... Es un niño, es un niño, y le faltó el respeto al niño, aparte de hacerlo a mí como su esposa. Yo sé que estás muy afectada porque tus niños no se quieren comer lo que tú les cocinas, porque no quieren que tú los bañes, porque no les gusta la ropa que tú les eliges, pero... Es una etapa. Es que yo quisiera preguntarle a Clau porque no quiero yo errar en esto porque sí es algo muy delicado, Clau. Pues mira, Gaby, tienes absolutamente toda la razón en el sentido de que los niños no tienen que salir ahorita involucrados. He hablado de los holones, que está el holón conyugal y el holón parental, que es el equipo de padres. Y Tsel tiene toda la razón de sentirse defraudada, lastimada, y bueno, pues sí, sí es un acto de traición, ¿no? Pero también tienes mucha razón en que la traición se la hizo este Mauro Aitzel, no a los niños, ¿no? Entonces, lo que en calidad de urgente tengo que recomendar es una terapia familiar donde vayan los niños... Yo creo que las primeras sesiones serían importantes que vayan nada más con la mamá, donde mamá platique delante de la terapeuta o del terapeuta y yo me ofrezco, si necesito ir a mi consultorio, atenderlos. Y ella pueda plantear que Mariana, pues este... pues cometió cosas que no son adecuadas. No nos vamos a poner a darles detalles a los niños. No, no, por supuesto que no. Y que bueno, así como en la escuela les piden que lleven el uniforme y cuando no cumples con ciertas reglas, bueno, pues ya no puedes estar formando parte de esa familia y empezar a la edad de los niños y al lenguaje de los niños como a explicarles el por qué tiene que salir del sistema Mariana, ¿sí? Y que pues mamá va a entrar en ese lugar y que muy probablemente va a venir otra persona, ¿sí? Que pueda ayudar y vuelva a cumplir pues las funciones de Mariana. Oye, Pau, yo te tenía una pregunta pero ya tomando en cuenta lo que dijo Claudia, Itzel quiere la custodia total de sus hijos, la guardia de custodia. Ella no la quiere compartida. Esto, este hecho de haber encontrado a su marido teniendo relaciones íntimas frente a su niño más pequeño ¿podría ser una causa para que le quiten la guardia de custodia a él? Sí, mira, lo que pasó y lo que hizo Mauro se puede considerar como un tipo de violencia porque lo es... O sea, yo sé que el niño no tiene el razonamiento suficiente ahorita pero se considera violencia. También es una violencia hacia Itzel porque se está sintiendo agredida. Entonces, esto, claro que podría ser un indicio para que pudieras perder tú la custodia de los niños. Una grabante. Claro que sí. Y en la demanda de divorcio tendría que incluir ella una propuesta de convenio en donde tendría que decir quién se va a quedar con la custodia de los niños. Sin embargo, aunque parezca increíble, este caso tiene muchas quejas más y muchas de ellas vienen de parte de Mariana que nos falta todavía mucha información. Solamente quería tocar base con ustedes porque sí está complicado este tema. Itzel, yo no soy experta ni pretendo serlo pero soy madre igual que tú. Soy madre igual que tú. Tengo un hijo de siete años, está muy cerca de cumplir los ocho y otro que va a cumplir cinco. Entonces, de alguna manera y trabajo y dejo a mis hijos porque tengo que trabajar. De alguna manera yo me identifico. Ahora, lo que sí te puedo decir es que independientemente de lo dolida que tú estés. Tú no puedes poner a los niños en contra de su papá porque no le vas a hacer un daño a él. Los vas a dañar a ellos y tú no quieres eso. ¿Ok? Piénsalo, piénsalo. Yo voy a una recomendación comercial. ¿Sí? Y quédate pensando. No quiero perder a mis hijos. Por favor. Ok, familia, vamos. La traición por el simple hecho de ser traición duele en lo más profundo. Es imperdonable cualquier tipo de acontecimiento que directa o indirectamente afecte al desarrollo de nuestros hijos. Afortunadamente, la presencia de una figura como la anillera no sustituye nunca el cariño y el amor de los padres. Vamos un corte y regresemos. Familia, estamos de vuelta con este asunto que nos atañe hoy que la verdad está bien complicado porque aunque no debería ser así, la verdad es que tanto Mauro como Itzel han involucrado a los niños en todo este desastre. Y los niños no deberían estar involucrados. Itzel, te decía yo, te dije que pues no soy experta pero como madre me atreví a darte un consejo. Te repito, no quiero pecar, no soy experta, no, 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 pero quiero que pienses en ellos. Yo sé que estás muy dolida pero cuando uno es madre uno pues tiene que ver el bien mayor y tenemos que cuidar la estabilidad emocional de nuestros hijos que es muy importante y nuestros hijos aunque estén pequeños no son tontos y se los digo a los dos y también hay que validar los sentimientos de nuestros hijos, hay que platicar con ellos. Yo platico, yo platico mucho con ellos, yo les explico niños, mamá, tiene que ir a trabajar, no por eso, no porque mamá se vaya, mamá no los quiere y a veces también tenemos formas de hacernos presentes aunque no estemos. Una llamada, no te toma mucho, te encierras en el baño, dices ven, voy al baño y les haces una videollamada rápido, chamacos los amo, los adoro, mamá los extraña y con eso, perdón que me atreva de repente decirlo, pero me identifico mucho contigo y por eso me estoy tomando el atenuo. no te me acerques, ¿qué te pasa? No, no, yo no lo quiero volver a ver, no lo quiero volver a ver, yo no lo quiero ver, mi amor, no, no soy su amor, no soy nada de él, ya. Mira, Mauro, yo creo que no es la forma, por favor, te pido que te sientes, no es la forma, si tienes algo que decirle, Itzel, dilo desde tu lugar de lejitos y respeta, tú también valida sus sentimientos y respeta el enojo y la frustración, la humillación que ella sintió al entrar a su casa, su casa, después de un día de trabajo y encontrar a su marido, ay, es que no quiero decir la palabra, pero ustedes saben haciendo qué con la niñera. Es que no la quiero perder, no la quiero perder, y eso no lo pudiste pensar antes de, a la niñera, en su casa, frente a sus hijos, ¿ah? No, es que hay que ser descarado, hay que ser descarado. Perdóname, mi amor, perdóname, por favor. Cris, no es posible, no es posible. Juntos podemos, mira, no olvides todo lo que me ha dicho, perdonar, 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 le llevaría demasiado tiempo a Itzel, aquí lo que hay que hacer es resolver esta situación, pensando en el bien y en la estabilidad emocional de sus hijos. Pero los niños me han llamado, me han dicho que me extrañan, por favor. ¿Y? ¿Y? No quiero perderlos. No quiero perderlos. Así como le digo a Itzel una cosa, le digo que no te involucre, que no le meta a sus hijos cosas malas de su papá, a ti te voy a pedir que no se te ocurra utilizar a tus hijos para manipular la situación. No, yo no los estoy usando. Porque eso es caer aún más bajo de lo que ya has caído. Pero no los estoy usando. De verdad, no los estoy usando. ¿Qué estás haciendo ahorita? Mis hijos me dicen que me extrañan. Y es que sí, realmente. Señor, claro, eres su papá, pero eso no lo vas a usar para querer hacerla a ella sentir mal o para querer que ella de alguna manera te perdone. No, lo que yo sé que te molesta es que Carla, la hermana de Itzel, se meta, pero no lo quieres comentar para que Itzel no se enoje más contigo. La hermana de Itzel le he hecho semente y me ha hecho llamadas o he sabido que le dice a los niños que les habla mal de ti, ¿sabes? ¿De quién, de Itzel? Carla, la hermana de Itzel, le habla mal de Itzel. Eso se me hace muy raro. Eso es imposible, es mi hermana. Pero mira, ¿sabes qué, Itzel? Me ama, me adora. Itzel, no te preocupes, aquí está tu hermana Carla para aclarar todo esto, entonces yo le voy a pedir a Carla que por favor venga para acá. Carla, ¿cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola. Mucha gusto, Carla. Mucho gusto. Estás en tu casa, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, claro, por supuesto. Por supuesto. Oye, ¿a qué se refiere Mauro cuando dice que tú le hablas mal a los niños de tu hermana? No, 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 ¿cómo te atreves a hacerle eso a mi hermana cuando ella sale a trabajar por ti, hasta por ti? Porque ni para eso sirves. A ver, Carla, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, entonces Mauro, entonces, ¿qué le dice Carla a tus hijos para que tú digas que Carla les llena la cabeza de cosas malas? Pues le dice que soy un mal padre, que no me vean. Ah, entonces, a ver, vamos a organizar las ideas, porque decías que les hablaba mal de su mamá Itzel, no, entonces les habla mal de ti según tú, que lo cual, yo acabo de escuchar a Carla decir algo muy cierto, ¿cómo les voy a hablar de ti si tú eres su padre, lamentablemente, pero eres su papá? Ahí tienes toda la razón. Entonces. Pues, el más grande me ha dicho que ella le dice cosas malas de mí, que no me vean. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso, eres un mentiroso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Crees que soy igual que tú, que puedo darle un mal ejemplo a mis sobrinos? Eres un mentiroso. ¿Usted cree que alguien con valores hiciera lo que hace con mis sobrinos? No te pedí, por favor, que respetes el caso. Y no los vuelves a ver, no los vuelves a ver. no le hagas caso a otra mano. No, 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 señor, él no le está, ella no le está haciendo caso a su hermana. ¿Cómo no va a hacer caso? Tú y yo, mi amor, ya hemos nueve años juntos. Sí, pues tú lo tiraste a la basura. Lo hemos arreglado. Mi amor, los viajes que hemos hecho, las cosas que hemos vivido. Yo lo siento. ¿Cómo se te ocurre? ¿De verdad? ¿Por qué haces eso? Tú no te metas. Sí, sí me meto porque son mis sobrinos. Ok, alto. Vamos a sentarnos todos. Carla, Mauro, te pedí expresamente que lo que tuvieras que decir lo dijeras desde tu silla, desde tu lugar. Ahora, pasando a otro tema, lo que sí está mal aquí es que, Itzel, yo entiendo que estás muy dolida y que, aunque estás dolida, no está bien que tú hayas insistido tanto en redes con el tema de Mariana llamando a tus amistades, a la familia, a todo mundo, publicando su foto. Ok, yo sé que estás muy dolida, pero no es necesario llegar a eso. Tienes que canalizar tus emociones de otra forma, Mariana, porque créeme que eso ni te va a dar paz, ni te va a ayudar a sanar. Está bien que prevengas a otras familias con una persona que tiene este tipo de conductas, pero de ahí a que te hayas encarnizado y te hayas dedicado a hacer una campaña de desprestigio, se lo merezca o no se lo merezca, vuelvo a lo mismo, tú no tienes por qué caer en eso. Es que ella no se merece seguir trabajando en otras casas y destruyendo más hogares. Eso, Mariana, no está en ti decidirlo, decirlo, qué bueno que prevengas y te voy a decir, basta con que tú no le des una carta de recomendación porque cuando ella busque trabajo en otra casa le van a pedir referencias, le van a pedir una carta de recomendación y la vida solita, la vida solita se encarga. si te llegan a preguntar a ti, pues tú dirás de mi casa se fue por esto, por esto, por esto. Y yo te quiero pedir, Itzel, que mantengas la calma porque más adelante al igual que te traje a ti, al igual que traje a Mauro, traje a tu hermana, yo también tengo que traer a este panel a Mariana y también hay que escuchar su parte. ¿Ok? Porque es lo justo, porque es lo justo. Ni te estoy quitando la razón ni se la estoy dando a ella. Pero yo creo que para poder ser lo más, ¿cómo se podría decir? Lo más justo posible en todo esto, también yo necesito esa parte, yo también necesito saber de Mariana. Carla, a ti también te pido calma porque yo en este momento voy a pedirle a Mariana que entre. Es más, Carla, te voy a pedir que te vengas a mi lugar, por favor. Vamos a poner un poquito de distancia por medio y le voy a pedir a Mariana que por favor venga para acá. Hola, Mariana. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Por favor, siéntate. Creo que es primera vez que pues no, 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 no es un gusto tenerte aquí en esta, en esta situación. Mariana, tienes 19 años, ¿ok? eres mayor de edad, pero eres una niña y desde los 16 años te dedicas a cuidar niños. Así es. ¿En qué momento, Mariana, se te ocurre involucrarte con la cabeza de la familia con la que trabajas? Pues fíjate que mi prima fue quien me recomendó aquí a la casa de los señores. Yo ya llevo tiempo cuidando niños y para mí fue una buena oportunidad de trabajo ya que no tenía trabajo y bueno, pues recurrí a llegar aquí. Entonces, el señor se me insinuó y se me ofreció. ¿Y tú flojita y cooperando o cómo? No, pero él supo cómo hacerlo, cómo convencerme. O sea, que él te estuvo insistiendo porque él dice que solo fue una vez. Solo fue una vez. Ah, no, pero él venía, ya tenía tiempo insistiéndote o cómo. O tú a la primera que te dijo, tú flojita y cooperando. Eres una fácil y una cualquiera. No, de mí no vas a estar hablando así. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Perdón. ¿Cómo te atreves? No, 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 señorita, perdón. ¿Usted se metió en el matrimonio de esta señora? Sí, yo sé que estuve mal y yo acepto mi error, pero yo lo único que vengo a exigirle a la señora y si es posible también al señor es mi liquidación. Mi última semana trabajada. ¿Cómo tienes el cinismo de atreverte a pedirlo después de lo que hiciste? O sea, lo único que a ti te interesa es que te paguen por tus servicios. Ya, con quedarte con el esposo de mi hermana es suficiente, ¿no? No, yo no me quedé con él. ¿Destruiste a la familia y quieres dinero? No, yo no me quedé con tu esposa. ¿Es lo único que te interesa? Mi amor, cálmate. ¿Te interesa? No le digas mi amor. Mi amor. No le digas mi amor. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Solo te pido mi liquidación. Tú no te mereces nada, ni respeto, ni tu liquidación, ni nada. Pues son problemas de pareja lo que haya pasado entre ustedes. ¿Qué es lo único que te interesa? Sí, ¿qué es lo único que te interesa? ¿Por qué? Sí, son sus problemas. Y si tú quieres correr a tu esposo de tu casa, hazlo, pero no me parece correcto que me corras en mi trabajo. Por eso me veniste a decir que tú hacías su maleta si querías, ¿no? A mí no me parece que tú me quites mi trabajo. No. ¿Cómo? Porque de ahí depende... O sea, que tú pretendes seguir... De ahí dependen mis gastos. A ver, tú pretendes seguir trabajando en casa de Itzés después de que te echaste al marido. Pues yo creo que deberías pensar también en tus hijos. Ellos a mí me consideran su segunda mamá. ¡Ay! Ellos a ti me consideran en especial... A mí me dio... Me da, me da. Me da y no es conmigo. ¿Qué cinismo lo dice? Pues en especial mi niño el más chiquito me adora. ¡Tú niño! ¡Mi niño! Sí, sí, porque ha pasado más tiempo conmigo que contigo que no la toques. Y tú eres una descarada. ¿Tu trabajo era? Es que yo sí te mato. ¿Quieres o no? Yo soy su segunda mamá. Tú no eres más más que su cuidadora. Niña, tú no eres su segunda mamá. Estás bien equivocada. Bien equivocada. Pasan más tiempo conmigo que con su mamá. Eso no te hace su mamá. Ubícate. Ubícate. Ahora entiendo por qué Itzel le advirtió a otras familias que no le abriera las puertas de su casa a esta mujercita y sí, le voy a llamar mujercita. Bueno, pues yo creo que lo que pasó ya pasó y no tienes por qué seguir manchando mi reputación. No, niña. Ella no... Perdón, perdón. ¿Tú solita? ¿Tú solita te encargaste? Yo creo que por algo tu esposo se metió conmigo porque él se metió conmigo, no yo conmigo. ¿En mi sala con mi niño enfrente? No, 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 lo me eches toda la culpa. ¿Y tú crees que eso es mi culpa y mi responsabilidad? Pues debiste de pensarlo bien. La culpa es de los dos. Oye, oye, a ver, a ver, Mariana, ¿cómo que él se metió contigo y no tú con él? Porque que yo sepa para hacer lo que hicieron es de dos. Ajá, pero él se me insinuó a mí. ¿Y tú? ¿Eres una descerebrada que no piensa o cómo? Accediste al final de cuentas porque no tienes valores, porque eres una mujer sin los cúpulos. Pase lo que pase, él se me insinuó a mí. Si tú quisieras. ¿Y tú quisieras? Ok, mis niños, se te insinuó y tú accediste. ¿Qué pretendías? ¿Qué pretendías, a ver? Bueno, lo que pasa... ¿Ser la señora de la casa o qué? No, para nada. ¿Quedarte con el marido y los niños y tener una familia que no es tuya? Yo ya no quiero saber nada ni del señor ni de la señora. Solo quiero mi liquidación. ¿Cuándo tú aún me sigues buscando? No, no quieres tu liquidación. Pides el marido, pides el marido. Seguramente el de lavada. Muchas llamadas. Espero que sí. Pues espero que sí. Itzel, toma asiento, por favor. No tienes que caer. Para pedirte mi liquidación. Sí, para pedirte mi liquidación. A ver, Mariana. Me sigues buscando. Mariana. Nada más para eso. Mariana, A mí me sigue dando curiosidad. Si solo quieres tu liquidación y no te involucraste en lo absoluto con él, ¿por qué meterte con él? Pues como el señor lo aclaró, nada más fue una vez. Y de la cual me arrepiento mucho. Pues yo no te veo nada arrepentida. Pues sí, sí lo estoy. ¡Mari! Claudia, por favor, yo quiero que tú te pares aquí y tú veas la mirada y la frialdad con que esta niña de 19 años contesta. Y Paola, por favor, ¿qué se hace en estos casos? No, pues el cinismo de ella es impresionante. Y cuando dijiste de... Ay, no sé por qué me despediste. Perdón, pero lo que hiciste es una causa legítimamente aceptada para que te corran justificadamente. Un despido justificado, ¿ok? Y que aparte no le tienen que pagar. Sí, no. Que no le toca liquidación. Tú no mereces ni una. Porque es un despido justificado, ¿ok? Y que te quede claro. Claudia. Pues yo recomendaría aquí un peritaje psicológico. Es que justo te iba a decir, yo no quiero pecar de... Pero es que yo siento que yo estoy ante una persona o muy desequilibrada o... Ay, no sé. Sí, mira, definitivamente a mí pinta que hay un trastorno de personalidad ahí de sociopatía, porque no hay conciencia de daño y no está realmente cayendo en cuenta de lo que hizo, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque efectivamente sí va cambiando de trabajos y va a ver que lo que hace es lo correcto. Definitivamente yo sugeriría un peritaje psicológico y, bueno, pues dependiendo de lo que arroje, que ella trabaje en su persona. Ok. Está loca. Ok, tú cállate. Está loca y por eso te metiste con ella, ¿no? Con eso me voy a quedar por ahora. Con eso me voy a quedar por ahora. Pero sí quisiste estar conmigo. Nuestro asunto de hoy, familia. Corrí a la niñera porque se acostó con mi marido y ahora mis hijos me odian. Tener la mente clara ayuda a superar cualquier episodio de traición y se debe estar alerta y ser muy precavidos al momento de seleccionar al personal que elabora dentro de nuestro domicilio. Pero sobre todo el personal que va a estar en contacto con nuestros hijos y más cuando son tan chicos, que son unas esponjitas y como una plastilina que puedes ir moldeando. Si aún teniendo todas las precauciones surge algún problema, no dejes que el temor, los sentimientos de culpabilidad, y las falsas creencias te paralicen, ¿eh? Actúa. Vamos a corte y volvemos. Ella decía que mis sobrinos querían juguetes, que querían dulces, que querían regalos, cuando era mentira. Se quedaba el dinero. Sí, ya tengo mis abogados. Cuando quieras iniciamos el juicio. Sí. Sí. Es importante que si quieres divorciarte, tienes que incluir en tu demanda una propuesta de convenio, en la cual se dicte el proyecto de salvaguardia y custodia de los niños, las visitas y convivencias del padre o la madre que no tenga custodia de los niños, la liquidación de la sociedad conyugal si es que se casaron bajo este régimen, el pago de alimentos y también se tiene que decidir quién vivirá en el domicilio conyugal. Estamos de vuelta, pero todavía nos falta una persona por traer a este panel. ¿Ok? Ya escuchamos a Itzel. Me escuchamos a Mauro porque no sabe ni para dónde. También a Carla, a la hermana de Itzel, a Mariana. Pero falta que pase con nosotros Rebeca, la prima de Mariana. ¿Y quién la recomendó con Itzel? Entonces, yo quiero pedirle a Rebeca que venga con nosotros. Rebeca, por favor. Hola, Rebeca. Hola, Gabi. Bienvenida, ¿cómo estás? Por favor, siéntate. Ok, Rebeca. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ay, Rebeca. Qué cosa. ¿Cómo te sientes tú después de que recomendaste a tu prima en esta casa y sale tu prima con esto, de meterse con el señor de la casa? Discúlpame, pero déjame decirle. En primera, aquí el señor tiene la culpa. Él ya está grande. Ella es una muchacha. La envolvió. Ella no tiene nada que ver. Ay, por eso. Perdón, tiene 19 años, es mayor de edad y que yo sepa, como le dije a ella, no es una descerebrada. Entonces, él... Ay, la envolvió. Pobrecita, niña desamparada. No, señora. Ella estuvo de acuerdo en hacer lo que hizo. Y aparte, con todo el cinismo, viene para acá a pedir su liquidación. Lo justo. Lo justo. Ya la abogada... Sí. Perdón, pero ya la abogada te dijo que no es lo justo. Pues yo también tengo mis abogados. Ay, mira, ella también tiene sus abogados. Pues busca tus abogados, niña. Sí, claro, cuando quieras. Pero yo también ya estoy harta, estoy molesta de la señora que venga a meter a terceras personas cuando no debería. Va, le marca y le marca a su mamá a decirle cosas que no debe. Que mejor vea a su esposo. Si no lo supo cuidar, no es problema de uno. ¿A terceras personas? ¿A terceras personas? ¿A terceras personas? ¿A cuidar? ¿Qué tal? Por falta de atención. Mira, por favor, cierra tu boca. Cierra la boca. Y respeta. Y respétate. Carla. ¿De qué dinero habrá? A ver, no es que vengas a levantar falsos. Aquí no vengas a levantar falsos. De mí no es que sea la falsa. ¿Cómo es que les ha pedido dinero a todos? Sí. Ella decía que mis sobrinos querían juguetes, que querían dulces, que querían regalos, cuando era mentira. Se quedaba el dinero. Nos estafaba a mí, a mi hermana. ¿Cómo sabes eso? Otro cargo más. Otro cargo más, licenciada. Y así como dice que tiene... Y sí, me da un mensaje. Tú no dices eso, ¿por qué no dices? Rebeca, tengo mensajes. Rebeca, ¿quieres saber cómo le consta? Sí. ¿Quieres escuchar los audios? Porque aquí están los audios. Sí. Por favor, producción, póngame los audios. Hola, Carla, ¿cómo estás? Perdóname que te moleste, pero ¿qué crees? Este, me he percatado de que se acabó la despensa. Y pues, ves, los niños me piden que quieren cereal, que quieren leche. No les puedo cocinar huevo para que cenen porque no hay. Este, tampoco les puedo hacer hamburguesas que me están pidiendo, que se les antoja, que se les antoja esto, que otra cosa. Y pues, no, no puedo. No hay de dónde, no hay comida ahorita. Entonces, necesito que me transfieras, por favor, para poder pasar a comprar despensa y cocinarles a los niños para que puedan dormir bien. Y para que, pues, que puedan estar bien. Porque me piden que se les antojan varias cosas y no se las puedo hacer. Entonces, te pido si me transfieres, por favor, unos dos mil pesos. Para despensa, te encargo, por favor. Te paso mi número de cuenta. O sea, el señor de la casa, el señor, ojo, ojo, el señor de la casa compraba la despensa. Es correcto. Pero ella le pedía también para la despensa a Itzel y a su vez le mandaba estos audios a Carla y Carla también le daba. ¿Qué tal la reina? ¿Cómo ven esto? Entonces, aquí hay... Pues yo tengo mis necesidades. Fraude, robo, no lo sé, aparte de daños a la moral. Claro. Por Dios. Y así como dices que tienes tus abogados, pues de una vez te digo, velos contactando, porque lo que hiciste es un delito. Sí, ya lo hice. Abustaste de su confianza. Actuaste en mala fe. Cometiste robo, fraude. Así que yo que tú me voy alistando para lo que se viene. Sí, ya tengo mis abogados. Cuando quieras, iniciamos el juicio. Sí. Qué bueno, qué bueno que tienes tus abogados. Mira, Itzel, tú no te preocupes, ¿eh? Porque tú aquí tienes todo el apoyo de esta producción. La desfachatez. Y eso, te digo, sea cual sea tu decisión, ¿eh? Aquí te vamos a apoyar. La desfachatez con la que habla esta niña, que sinceramente, para mí, es como estar escuchando un psicópata. Así es. Un psicópata. Sin duda. Esta niña no tiene ni idea de lo que está bien, lo que está mal, y del daño que ha causado, y qué miedo me da. Y tal parece que la alienta la otra niña que está ahí. Que ven la mirada. Ven la mirada. Que yo también la mandaría a un peritaje psicológico. Y si no quieres que a ti también se te procese, te voy diciendo desde ya. Mejor deja que tu primita arregle esos temas y no te sigas metiendo. Porque las dos van a acabar muy mal. Las dos van a acabar muy mal. No, solo exigimos lo justo. ¿Y qué creen? Que ustedes solitas, solitas, se acaban de echar de cabeza. Se acaban de echar de cabeza. Y yo dudo muchísimo. Qué pena. Estoy mal. Qué pena me da su caso. Pero dudo muchísimo que alguien las llegue a contratar. Porque qué miedo me da, Claudia. Pues no tienes por qué manchar mi reputación. No, no, no. Tú solita la estás manchando. Yo la estoy manchando. Tú solita la estás manchando. Yo quisiera darle aquí un mensaje a Itzel, si me lo permites, Itzel. Viendo ahorita ya el panorama de que aquí me podría atrever hasta que puedan ser de estos grupos que hacen para... ¿Delinquir? Ajá. Entiendo tu postura de enojo con el padre de tus hijos. Pero aquí lo que yo quiero proteger son a los niños. Entonces, viendo esto, sí sería importante que puedan ustedes... Pues no tengo que salvar la relación de pareja, pero sí el vínculo de padres. Esa sería mi recomendación. Y bueno, pues ya legalmente lo que se tenga que proceder. O al menos llegar a ser frente, frente en pro de los niños y en contra de estas mujeres. Clau, ¿tú nos puedes ayudar con esto? Con mucho gusto. Claro que sí. Sí, sin duda alguna. Y... Y hago un partitaje también este psicológico. Por supuesto. Pao. En materia legal, lo más sano en materia legal es que Itzel pelee la custodia de sus hijos o no? Sí. Ahora, si Itzel decide pelear por la custodia de sus hijos, el juez tiene que evaluar y analizar qué tanto daño le está haciendo a los hijos en no ver a sus papás, a su padre. Ok, entonces de ahí, valorar si es sano para los niños el que ella tenga la custodia total o que sea una custodia compartida. Me parece perfecto, me parece lo más sano para todos. Claro que sí. ¿No? Que los expertos se encarguen de eso. Gabi, si yo puedo, yo le voy a dar a mis hijos la familia que se merecen. Yo les voy a dedicar el tiempo que no les di. Sí, voy a hacer lo que tengo que hacer para no perderlos. Y yo te agradezco. ¿Quién dijo Itzel? Yo. Quiero darte una recomendación muy breve. No le prohíbas a tu esposo ver a sus hijos porque te estás metiendo en un problema legal. Ok, tienes que resolver esto con un proceso judicial bien. Y aparte de lo que te está diciendo Paola, no podemos ser todo. Ellos también necesitan a su papá. Y si finalmente Mauro es... Perdón, yo nada más estoy... Un asco de marido, un asco de pareja, lo que tú quieras. Pero eso no significa que él sea mal padre. Si él es un buen papá, tú no puedes, no tienes el derecho de quitarle a tus hijos. A su papá. Quizás con el tiempo. Incluso se valga que tú reconsideres esta relación. Lo peor que podemos hacer en esta vida es actuar con la cabeza caliente, con la cabeza llena de frustración, con la cabeza llena de dolor. Por eso te dije primero, trabaja en ti porque si lo que te tocó ver no está nada fácil y no quisiera estar nunca en tus zapatos. Pero vamos a separar una cosa de la otra. ¿Ok? No involucremos a los niños. ¿Ok? Ok. Los niños tienen derecho a estar con su mamá y a estar con su papá. Y tanto te necesitan a ti, su mamá, como necesitan a su papá. ¿Ok? Ok, Gabi. Ok. Familia, antes de despedirnos, yo tengo una reflexión. No se trata de satanizar el papel de las niñeras. de alguna forma, pues la verdad es nuestra responsabilidad, la selección del personal que nos va a ayudar con las tareas del hogar. Al final de cuentas, les ofrecemos lo más valioso, le ponemos en sus manos lo más valioso que tenemos y les abrimos la puerta de nuestro templo, de nuestra familia. Siempre confía en lo que eres y en lo que mereces. Esto fue todo por hoy. Mañana los espero con más asuntos de familia. Bye, bye. ¡Suscríbete!